Nuevo día, vamos a desayunar y a coger camino. Hoy es un día en teoría más tranquilo, no hay hora. La única hora que podemos coger es para comer. Y teóricamente vamos a ver dos de los pueblos así que se consideran más bonitos de la isla. Y es lo que nublo. Bueno, pues estamos ahora mismo en Teror. Que es básicamente un pueblo que te aconsejan visitar porque tiene un montón de lo que llaman casas tradicionales. A ver, yo diría que son casas tradicionales de aquí porque es verdad que los balcones hay por ahí de vez en cuando. Pero nosotros nos hemos movido por muchos pueblos y están prácticamente no se ven. Entonces o bien es de gente de pasta o que es de esta zona típica. Y si venís aquí, justo a la de la iglesia hay una tienda que no tiene nombre. Lo buscáis en internet si está, que es la casa de los quesos, pero físicamente en la calle no te pone nombre. Huele muy bien a queso. De chorizo, pero tipo sobras mallorquinas. Y se extiende en el pan y eso y te lo puedes pedir. Simplemente bocadillo de chorizo azteca o lo que se suele pedir es bocadillo de chorizo con queso. Y el queso de aquí de las islas que también está muy bueno. Yo creo que me parece la pena visitarlo. Un chulo de pueblo. Lo que es verdad es que las casas estas son así más llamativas que están en la calle principal. Y después a veces se puede ver la iglesia y creo que se puede ver también el palacio episcopal. Lo que pasa es que el palacio episcopal hoy por ejemplo está cerrado. Pero bueno, si pasáis por la zona pues está interesante. Ya hemos visitado Tejeda, que es un pueblo creo que está en el centro de... Matelito. Sí, bueno, Matelito. Que creo que es un pueblo que está en el centro justo de la isla. Si no en el centro justo está casi casi. Y bueno, la vista está muy chula. Es un pueblo que es famoso porque dicen que está entre los pueblos más bonitos de España. A mí en verdad no me ha sorprendido mucho porque en realidad la arquitectura es canaria que todo el mundo flipa. A mí me recuerdo un montón a la arquitectura que hay en... Lo decía mi hermana. Que ves muchas casas y me parecen cubanas. Pero que a lo mejor no es que sean cubanas sino que la gente de aquí de España en barco fue a Cuba y construyó lo que hay allí. Entonces no es que me recuerde a Cuba sino que me recuerda a Cádiz. Que las construcciones aquí se parecen mucho. O sea, ese tipo de muros, de piedra y pintados de blanco. Eso hay aquí mucho pero que en Cádiz también hay un montón. Y llevo desde pequeño viéndolo. Entonces no me ha sorprendido mucho. Después de pueblos blancos que este básicamente es un pueblo blanco. Pues en Andalucía que yo soy de Andalucía pues hay un montón de pueblos blancos. Pero que sí, que está chulo. Si podéis venir pues yo os animo. Porque la comida quizás, o sea, está muy buena. Pero aquí yo me quedaría con la dulcería esa. Nublo. Que tienen las palmeras de hoja que están... Por lo menos hemos probado una y está muy buena. Y las demás tienen muy buena pinta. Nos llevamos seis más para casa así que... Y después el pueblo debe de tener un montón de almendras cerca. Porque hay un montón de sitios que ponen no sé qué de almendras. Y después veo un montón de cáscara usado como... Usamos allí en Andalucía la corteza de pino. Para proteger de salir plantas y demás. Y bueno, poco más que comentar de pueblo. Tampoco es que sea un pueblecito chiletito. Es un pueblo blanco con vistas de Canarias. Sí, por eso. Que no es que tenga... Bueno, creo que tiene algún museo. Pero que no es de los que a mí me llaman la atención por lo menos. Tiene la iglesia y poco más. Nada, eso. Si estáis por la zona, pues podéis verlo. Qué bonito. Algún balcón así parecido al de Terror. Obviamente no tienen la misma cantidad de balcones de esos. Pero vamos. Que está bien. Si veis callesitas chiquititas, yo os aconsejo que os tiréis por ahí. Porque a lo mejor encontráis alguna cosa interesante. Y nada, pues vamos al... Creo que es casi el último punto de hoy. No sé, ya veremos. Y hemos llegado ya al último punto. Porque hoy vamos a ver el Rockenough. Lo que pasa es que el Rockenough lo tienes que aparcar y está la piedra esa, el pedrusco ese, a unos 40 minutos del aparcamiento. Y claro, hace un poco de calor para eso. Y también... Digamos que tenemos el cuerpo cansado de tantos días de paseo, coche y demás. Así que una cosa importante del viaje es prepararlo. Pero también una cosa importante de los viajes es saber desorganizar las cosas organizadas. Y bueno, el Rockenough, al final, lo que yo digo, es un pedrolo ahí puesto en mitad el monte. O sea, para que me entendáis, sí, es muy bonito y todo eso, pero no deja de ser eso. Y lo puedes ver desde lejos, debe hacer que impresionará bastante más. Ahí lo tenemos de fondo. Es que se ve desde cualquier lado. Y nada, pues terminamos el recorrido aquí, en el Pico de las Nieves, que también tiene su cachito de historia. Y es que creo que en el siglo XVI o XVII hicieron unos agujeros los pobladores de la zona y básicamente lo usaban para conseguir hielo. Por eso Pico de las Nieves. Creo que es el punto más elevado de la isla, aunque no estoy muy seguro porque en algún sitio he leído que hay otro más alto. Pero puede ser que este sea el mirador más alto de la isla. Y hoy la pena es que estaba el día con Calima. Vamos, de hecho, llevaba con Calima desde que hemos llegado en el viaje. Pero la verdad es que está espectacular. Con niebla, sin niebla, ya sabéis, Calima, niebla, que se ve muy chulo. Y nada, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Mañana toca, ya sí, las palmas. Y nada, a ver qué nos encontramos por allí. A modo de curiosidad, estamos rodeados de un bosque bastante grande de pino canario. El pino canario es diferente que lo que tenemos allí en la península y de cualquier otra especie de pino. Porque en cualquier pino normal, si pierde la rama apical, el pino palma, este no. Este puede perderla y continúa. De hecho, está preparado, creo recordar, para temas de incendios y demás, que es más resistente. Y una pena de esta isla en concreto, es que hace poco tuvo un incendio. Por eso hay tantas zonas en las que yo os he estado diciendo, esto es un secarral. Hay partes de esas zonas que no eran secarral, que tenían su arboleda y todo eso. Incluso esta zona se ha visto más claro que por aquí pasó el incendio. Y bueno, a ver si hay suerte y se recupera. Así que os animo a suscribiros, pegadle un like y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!